Y esta es la parte de atrás que también ha quedado perfecta. Bueno, pues aquí estamos nosotras en un desguace monstruosamente bordo. Sí, fijaros que era la carretera de Málaga, Málaga-Sevilla. Y vamos a buscar una furgo para buscar lo que nos interesa de la nuestra que nos falta. Vamos a ver si encontramos una... No se deje printer. Mira, allí, aquella es una printer, ¿no? Allí atrás, ¿no? Vamos a ver si me encontramos. No, tiene otra de aquí. ¿Trancis? Vamos a ver. Esta tampoco. Es que están... Están muy... Madre mía. Bueno, se trata de quitar la batería. Y justo debajo de los pedales de conducción. Bueno, justo donde ponemos el pie está la tapa. Tiene unos tornillos y se quitan los tornillos. Ahora vamos a intentar quitar la batería y colocarla nueva. Así que, bueno. Que el señor nos coja confesado. Vamos a ver. Bueno, ya tenemos la batería destapada. Le quitamos esta tapadera para descubrir el polo positivo y el polo negativo. Y ahora, con una llave de tubo como esta, vamos a intentar quitar los tornillitos. Aunque desde aquí es un poco difícil, pero bueno. Ahí vamos. Despacito lo vamos sacando. Ya parece que sale. Una vez que ya está aflojado, no hace falta tocarlo ni nada. Por si acaso nos vaya a dar un calambrazo. Simplemente tiramos un poquito y sacamos la pieza esta para poder acceder a la batería. ¿Vale? Ahora vamos a hacer lo mismo con el otro. ¡Ay, corcho, Liz! Es que desde aquí es dificilísimo. Creo que ya estará un poquito flojo. Voy a intentar, a ver si quedo aquí entre los dos asientos. No, este está todavía un poquito fuerte. Vamos a intentar un poquito más. Vamos a hacerle un poquito de palanca. Espérate. Tenéis que estar con el asiento. Ay, este tenía que lo desear. Ahora. Ya está. Ahora quitamos esto. Y yo creo que ya la batería, como no sea muy bestia, tiene que salir. Ya está. Para. Bueno, le hemos puesto un alargado a la llave de tubo porque obviamente al plástico este que sujeta la batería no llegamos con el que teníamos. Entonces vamos a intentar aflojar estos tubos, estos tornillos con la llave. Ya no afloja más. Pero ya no llego a hacer nada. No, no. Ni se mueve. No. Ni respira. Vamos a aflojar este también. Gracias. Y a ver qué pasa. Que sepáis todos, silipiriflauticos, que yo esta es la primerísima vez que yo quito una batería y toco un cacharro de esto y estoy un poco acojonati. Sí. Y ten cuidado con el agua ese que hay en la batería esa, ¿vale? Ahora mismo esto ni se menea. Así que voy a probar con... Tira fuerte. Sí. ¿Paro? No, me pasa nada. Bueno, ahora que está flojo se podría con el manual. Sí, no. En el otro más. Se ha quedado ahí. Con el otro. Se ha quedado ahí dentro. Sí, sí. A ver. Sí, sí. Bueno, ya no puedo aflojarlo más, nena. ¿Me levanta ahora? No. No. Sigue resistiéndose. A ver, un segundo. Es posible que yo sea un poquito ansiosa y que no dé todas las vueltas que te haya que dar. Si le ha dado todas las vueltas que tenía que dar, habría sacado el tornillo mucho antes. Pero como soy ansiosa por naturaleza, aquí hay que estar dando vueltas hasta que Dios quiere más. ¿Por qué? Porque el tornillo es largo como toda su puñetera nación. Ya hemos sacado esto, que era lo que sujetaba la puñetera batería. Y ahora ya la vacía está suelta. Efectivy Wonder. Está suelta. Y ahora la vamos a sacar. Y ahora... ¡Qué bonita la vida! ¡Ay, qué alegría de vida! Esto debe pesar más o menos una de mis piernas. O las dos. Bueno. Con la colaboración de mis colaboradores. Vamos a sacarla. A ver, sienta ya. ¡Ay! He sacado la otra batería. Sola no, ¿eh? Sola no. Porque esto no puede ser. Y ahora estamos... Ahí veis una manito. ¡Ay! Ahora estamos poniéndola otra. Ahí va. Tú suelta. Que ya buscaremos el hueco. Ahí. Vale. Ahora vamos a probarla antes de sujetarla. Porque es primero el perro y luego el collana. Vamos. Vamos a sacar. ¡Ay! ¿Y ya? ¿De verdad? No. Ahora es un poquito más para acá, ¿no? No, no. Es ahí. No va más para allá. No va. ¡Ay! ¡Toma! Se prendió. ¡Dios mío! ¡Adiós! Bueno. Esto. Por un lado. Ya tenemos. Uno y dos. Y ahora vamos a apretar. Con el tiesto este. Vamos a ir apretando, apretando. Primero. ¿Qué era? Primero el positivo, ¿no? Da igual. Da igual. ¡Ay! Este lo voy yo a cruzar un poquito más. Saqué entre menos. Ha entrado bien. Yo creo, ¿no? Y ahora es negativo. Ahora voy a apretar. Un poquito. La posa. Y esto que hay aquí. Que tiene que ir aquí en un ladito. Que yo no sé dónde está. ¿Dónde va? Sí, sí. Ahí. Más para arriba, creo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, Dios mío! Lo que he hecho. A ver que yo me asome. Aquí. Aquí. Ahí. Muy bien. A ver, un alumbramiento quiero. Alguien que más lumbre. Se puede encender. ¿Una alumbración de aquí? ¿Esto era así? ¿Qué? ¿Esto cómo era? ¿Esto dónde? ¿Era aquí? Estaba abajo, sí. ¿Aquí abajo, no? Sí. Ah, para, para. Pues no. Es que ya lo has apretado, ¿no? Sí. Tienes que aflujar otra vez. Sí, vaya, por ahí. Ya para, ¿no? No, no, no. Todos los fallos son buenos. Bueno, los ojos saco. ¡Ay! Ahí. ¿Y le ponen? Era aquí. Exacto. ¿Aquí, no? Sí, pero que cubra todo. Ah, sí. Exacto. ¿Así era? No. Estaba suelto, pero por lo bien. A rever. A rever. Eso. Eso. Un segundo. Cuidado que ya hay corriente. Ya, ya lo sé, lo sé. Me ha acojonado un poco. ¿Ves que suena ya el coche? Sí que suena, sí. Sí, suena, suena. Pero mételo bien, mételo más. Si es que no entra más. Sí. No, no entra más. Dale golpe con él. Espérate, que voy a mover la batería. A ver si entra. Pero es que no entra más. Esto se queda ahí. No, no entra más. Dale. ¿Pero va tú? Vale. Bueno. No te vas a escapar. Oprece ahí. Déjame estar puesto así. Pero no está el... Aquí está aquí. No tiene el... No. Vale. Y vale. Y ahora ese pinarillo, ¿tú lo ves ahí? Jolines. 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 Bueno, pues ahora ya... Mira, tía. Somos dos tías. ¡Fortuna! ¡Ah! ¡Qué bien! Dios mío, que no necesito a nadie para nada, nada más que mi mujer. ¡Ella! Bueno, vamos a tomar cositas, niña. Esto era aquí, ¿verdad, hija? Ajá. ¿Cómo iba esto? Sí, iba por encima. Sí, sí, sí. Y ahora aquí esto, ¿no? Eso para sujetar la batería que no se mueva. ¿Y ahora cómo lo pongo? Eso la tienes que meter por ahí. Y además coincidir con los agüeris. No se me vayan a perder. Ya más o menos. Vamos. Y ahora lo difícil hace es que coincidan los agüeris. Este es el chico. Entra. Eso, ojalá. Han coincidido. Ahora sí que me da calambre. Se ha saltado el tubito. El santo, mira, mira. Que no sepa qué. No. Bueno, nosotros lo ponemos y ya. Y ha cortado, ¿no? Que esto es largo, ¿no? Como que no. Y porque además no... Bueno, la tapa... Que va aquí metida, ¿verdad? Y tiene ese huequecito ahí. Y ahora tiene estos tornillos que los vamos a colocar. Vamos a dar guardadina. Son de estos cuatro, ¿verdad? Ajá. Estos tres. Estos tres son los de aquí. Cuatro. Vale. Tiene mucha mierda el coche, pero esto es otra historia y será contada en otro momento, como decía el pobre Maquelende. Porque es que ahora mismo tenemos otras cosas las que pensé. Bueno, ya están colocados y ahora apretar. No. Ahora para, para. ¿Qué? Que no está agarrando, ¿no? Porque tienes que meterlo más para arriba. Aflojelo. Tiene que meter y subir. Pero aquel afloj, aquel también, que lo has apretado, ¿no? Ahí, ahora, perfecto. Ahí, ahora, perfecto. ¿Listo? Ponemos. Silencioso, ¿eh? ¡Ay! Aquí. Aquí. Y aquí. Ahí iba un corcho debajo de eso, donde tienes la mano. Ahí, ¿no? Sí, ahí creo que iba un corcho. A ver si está por ahí. Esto no es. Era como un corcho como este. No, está aquí. Ah, que está ahí. Vale, perfecto. ¿Se levanta aquí? He dicho antes que ahora no íbamos a limpiar. No, pero solo por eso. Que eso hay que hacerlo. Estoy limpiando, picándome todo. Ya, ya, ya veo. Y meterse ahí con el... Y meterse ahí con el... ¿Cómo se llama el tiesto ese? Con el... Exacto. Aquí. No. 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 No, es el otro, no es pequeño Este Ahora No, no, no entra, este no es Es este Es este Y aquí no ha pasado nada Bueno, aquí estoy yo en mi furgo Haciendo grandes progresos Sobre todo de limpieza Como veréis, esta parte de aquí se ve súper blanquita Y esta parte de aquí Se ve súper sucia Me queda solo este trocito El trocito este Y este Y ya Terminamos la limpieza Ya hemos quitado el El separador de carga He comprado ese sillón que veis ahí Que lo voy a poner en vez de estos dos que hay aquí Y ya hemos señalizado ventanas Y camas Y baños y todo lo demás Ahora estoy quitando Estas partes de aquí Y esta de aquí De abajo Os tengo que enseñar Todas las cosas que he ido comprando Ahí se ven algunas Sobre todo Esto Que diréis vosotros Y esto que es Pues esto es para hacer Un baño compostable Un baño compostable Un baño Un baño Separado el pipí y la caca Que yo no sé cómo se dice eso Pero bueno Esto va a ser dos Pequeñas estanterías Muy pequeñas Muy pequeñas Pero las voy a poner aquí Para No sé para qué Y ya digo Aquí En este espacio de ahí Que es donde Donde veis ahí Donde normalmente se suelen poner las ventanas Porque la cama va a ir aquí Pero no sé si poner ventanas ahí Porque aquí me gusta Y ahí no sé si ponerla o no Dame vuestra opinión Bueno Me despido Que voy a terminar de limpiar Toda esa caquilla que hay por ahí Mirad Otra cosa que me gustaría Saber Vuestra opinión Es Este Este paso de rueda Estaba hecho ya De aluminio Vale Yo no solo le he quitado Las partes de arriba La tapadeja Porque lo mismo ahí Dentro caben algunas cosillas Pero Se supone que La cama va hasta ahí Y de aquí en adelante Es el baño Y me va a estorbar Medio Medio paso de rueda Vosotros ¿Qué haríais? ¿Quitaríais el paso de rueda? O sea ¿Quitaríais la estructura de aluminio? O la seguiríais dejando Porque en este lado Tengo la misma Creo que la voy a dejar ¿No? Porque Ahí se ve La La batería vieja Que la voy a llevar a reciclar Porque me dan 10 euros Y con eso me voy a tomar una cervecita Dios Padre Bueno Contadme ¿Qué haríais con esas pasos De rueda de aluminio? Son muy fuertes Eso sí Son Son súper fuertes Esto no hay que lo mueva Y poniéndole una tapadera De madera Con una bisagra Creo que ahí Tendría un sitio Bastante Bueno Para meter Yo qué sé Cosas que No sé Y para apoyar Algunas cosas No sé Contadme ¿Vale? Bueno Os dejo que voy a terminar De quitar Eso de ahí Y eso de ahí Que está sucio Cochambroso Y no lo voy a limpiar ¿Para qué? Si de todas maneras Lo voy a quitar Y Para esa Parte de ahí Para Para las puertas Tengo Tengo grandes ideas Ya os contaré Bueno Un besito Adiós Uy Qué mano me lludia Adiós